Hola a todos, empezamos nuevamente con esta nueva aventura audiovisual, todas y todes, todas, todos, todes, incluyentes, peripatéticos, omnipresentes. Bueno, el día de hoy empezamos en este tercer capítulo de Par de Calvos, un capítulo necesario para la reflexión, para el encuentro de los puntos de vista o el desencuentro. Estanislao Zuleta es un filósofo colombiano del Valle del Cauca y él siempre decía que fundamentalmente la idea no era la ausencia de conflictos, sino de tener siempre mejores conflictos, de vivir a pesar de los conflictos. Y el capítulo de hoy va a versar sobre la guerra. Siempre decimos que la guerra es la derrota de la razón. Y también decimos que estamos en un mundo convulso, de repente estamos tú y yo hablando aquí, pero hay alguna gente que está haciendo vida en el en el en el metaverso, es decir, que sus conflictos están reducidos a eso, verdad, a realidades amplificadas, virtuales, pero hay un mundo real, fáctico. Y hay gente que se está echando plomo hasta ahora. Y hay gente que se está cayendo a tiro. Hay gente que se está cayendo a plomo. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bienvenido. A Par de Calvos, Vladimir a la una, a las dos y a las tres. Y Pedro Carvajalino zurda, conducta zurda, zurda. A las diez. A las diez. Fíjate, Pedro, también está esa frase de Clauzevis de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Claro. Y bueno, muchas definiciones de guerras, ¿verdad? Y distintos tipos de guerras, guerras de guerrilla, guerras religiosas, guerras de ocupación, guerras asimétricas, se habla ahora, guerras de tercera y de cuarta generación, de quinta generación, guerras intestinas, guerras napoleónicas, guerras, en fin, todo tipo de guerras, ¿no? Que son distintas, bueno, hasta las relaciones humanas, como tú lo decías muy bien, están marcadas por los conflictos. Los conflictos son parte, aprendiendo a una categoría marxista de la dialéctica de la vida. O sea, pensar una vida sin conflicto. Es una vida aburrida. Es una vida aburrida y además sin sentido, porque precisamente de los conflictos es que crecen muchas veces las sociedades, ¿no? Sí. Ahora, el tema es que los seres humanos no hemos encontrado otra vía a través de tantos años de, bueno, imagínate tú, dos mil veintidós años, no hemos encontrado otra vía de resolver los conflictos por el poder entre los distintos países, que es la vida del uso de la fuerza. Porque a pesar de la diplomacia, a pesar de la creación de organismos como Naciones Unidas, que nació precisamente de una conflagración como fue la Segunda Guerra Mundial, a pesar de eso, la guerra sigue siendo el mecanismo de reparto del poder y de para determinar quién pone la regla de juego. Sí. Y bueno, por eso el día de hoy queríamos hacer una reflexión sobre el tema de la guerra, sobre los conflictos, sobre quiénes son los derrotados en realidad en esta circunstancia. Yo no me voy a reducir simplemente a hablar del conflicto que ahorita está en boga. Que además es un conflicto bastante fuerte, digamos, una pugna bastante fuerte, que es el conflicto que hay ahorita entre Rusia y Ucrania. Tú, bueno, viviste en la Unión Soviética, lo habíamos anunciado. ¿Qué pasó en la Unión Soviética o qué pasó después de la conformación de otro tipo de repúblicas que ahorita hay una pugna incesante entre esos países? Mira, fíjate, yo te puedo decir desde mi visión que con la caída de la Unión Soviética se descompuso la convivencia entre distintas nacionalidades, pequeñas repúblicas, distintas formas de expresión de la cultura, de la política, de la vida, de la religión, en estos países que, bueno, en medio de la conformación de lo que fueron 17 repúblicas que formaron esa unión, bueno, lograron convivir dentro, a lo largo de casi 70 años, un poco más de 70 años. Claro, dentro de ese esquema, ahí había, por supuesto, reclamos nacionalistas, había descontento de algunos de los pueblos que fueron maltratados o fueron minimizados en sus derechos por la cúpula gobernante. Y luego de que se disuelve la Unión Soviética, pues se rompe un equilibrio en esa zona de Eurasia, porque Rusia es la puerta hacia Eurasia, digamos. Rusia tiene esa doble condición de país europeo, pero también es un país asiático. Y bueno, comenzaron a aparecer conflictos por temas religiosos, por temas territoriales, conflictos entre repúblicas que no se manifestaban en aquel momento, ¿verdad? Y pues a partir de la caída de la Unión Soviética, cambia el mapa político del mundo, no llegó el fin de la historia, sino que comenzó otro capítulo de la historia de la humanidad. Y hoy en día lo que estamos viendo son, digamos, todavía secuelas de lo que fue la disolución de la Unión Soviética. Bueno, pero en medio de esto ejemplo también de lo que fue la caída del muro de Berlín, que fue precisamente el derrumbe de un modelo político, el modelo del socialismo ortodoxo, el modelo de un socialismo, bueno, que yo creo que fue de alguna manera un modelo autoritario que no pudo derrotar a Estados Unidos la competencia, más que por ideológica, fue una competencia económica, básicamente. O sea, fue derrotado en la puja económica con el capitalismo. ¿Cómo ves a Estados Unidos en esta circunstancia, digamos, o en esta coyuntura? Porque, por ejemplo, yo siempre pensé que la guerra, la guerra y la conflagración mundial, digamos, de un nuevo rostro geopolítico se iba a dar con Donald Trump y siempre es como los más parcimoniosos, digamos. Tú te veías a un Obama, pero un Obama invadió muchos países. Bueno, es que se dice que los demócratas han tomado decisiones militares mucho más arriesgadas que los republicanos. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué se dice eso? Bueno, yo no sé por qué pasa, pero ha pasado, ¿verdad? Sí. Ha pasado. Y fíjate, por ejemplo. O sea, los republicanos son como más, ¡ah! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a agarrar! Pero también estamos ante un adversario de Estados Unidos, como es Vladimir Putin, que tú no sabes finalmente qué es. Lo apoyan factores de la izquierda, pero lo apoyan factores de ultraderecha. Recibe la simpatía de Bolsonaro, pero recibe la simpatía de Nicolás Maduro. Recibe la simpatía de los cubanos, pero también recibe la simpatía de ultraderecha francesa. Es decir, es difícil. Yo en este programa yo estoy muy triste, ¿sabes? Yo estoy muy triste porque me ha tocado hablar con compañeros. Primero, tenía mucho tiempo de no escuchar o de no ver en tiempo real el diktak, digamos. ¿A qué me refiero con esto? Mira, hay un montón de jóvenes periodistas con los que he hablado. Nadie me ha venido. Me ha tocado llamar a España, me ha tocado llamar a gente que está en Polonia y me dicen, hermano, yo me siento asustado porque trabajo en un medio ruso. Y es como un pecado ahora, ¿sabes? Prohibieron la licencia de periodismo a cualquier periodista que trabaje en un medio ruso en Europa, en la Unión Europea. Pero fíjate que es que ha pasado en otros países una situación similar. Aquí, por ejemplo, el gobierno, el actual gobierno de Nicolás Maduro, sacó del aire a CNN, sacó a NTN24, sacó a la televisión española, sacó... Pero no se le prohibió el ejercicio del periodismo porque NTN24 aparece. Pero los venezolanos perdimos el derecho de ver los canales que quisiéramos ver. Y bueno, por ejemplo, hubo una decisión producto de una sanción que sacó del aire a Globovisión. Yo no estuve de acuerdo tampoco con eso. Es decir, y bueno, Estados Unidos y Rusia... Claro, o sea, porque así como tú hablas de CNN, etcétera, etcétera, hay que hablar que a DirecTV lo sacaron porque Globovisión estaba en la parrilla de programación en el canal que tú estás trabajando. Pero por supuesto, y yo lo condené en su momento. Como también condeno, por ejemplo... El manejo de la información se ha convertido en un elemento de la guerra. O sea, la información se convierte en un arma de guerra. Sí. La desinformación y la desinformación... Y el control de la información. Yo creo que todo esto... Incluso la intoxicación de información, la uniformidad, porque por ejemplo, cuando tú impides que salga Sputnik al aire o que salga RT, le estás privando a los ciudadanos no de Rusia, del mundo, que quieren ver esa opinión y conocer la versión rusa porque... Mira, tumbaron canales de YouTube. Pero también tienen derecho... El canal de YouTube, ahí les va, que es un canal de YouTube... Pero es que lo hacen todos. Tres millones de suscriptores, casi un millón por capítulo, imagínate, ojalá algún día Par de Calvo llegue a un millón de capítulos. Bueno, ojalá. Pero mira, yo te voy a dar... Pero fíjate, pero rapidito te digo, Pedro. Claro, cómo no, hermano. Mira, lo que yo siento es que en este tema hay mucho doble discurso. Sí. En el tema de la guerra, por ejemplo, hubo gente que yo condeno que invocaba la invasión a Venezuela y ahora están contra la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la doble moral en todo esto? O sea, la soberanía vale en unos casos y en otros casos no vale. Bueno, yo vi... Los derechos humanos valen unos casos y en otros casos no valen. Yo vi cerca aquí una manifestación, de hecho aquí mismo, aquí a media cuadra, una manifestación a favor de Ucrania y a favor de... Y está bien. Y a favor de la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela. Para acabar como están acabando con Putin, pero acabar con Maduro. Hay de todo. O sea, y eso no se lo acepto yo ni a Estados Unidos ni a Rusia que, por ejemplo, quieran convertir a Venezuela en un botín de guerra. No se lo aceptaría ningún país, ¿verdad? Y creo que ningún gobierno debe prestarse a eso, ¿verdad? Estamos ante un peligro de una guerra nuclear. Pero bueno, imagínate tú, aquí puede pasar que cualquiera, que cualquier loco tome una medida que pueda poner en peligro. Por ejemplo, un bombardeo a una instalación que esté cercana a base... A una instalación nuclear. Como aparentemente dicen que ocurrió, que cerca a una instalación nuclear ocurrieron bombardeos que pudieran poner en peligro la vida de los seres humanos. Cuando un presidente dice que puede utilizar ese recurso, bueno, mira, el otro también dice que lo puede utilizar. Entonces, caramba, utilizar el argumento de que yo tengo la bomba nuclear, lo que nos muestra, ¿sabes qué nos muestra, Pedro? Lo desiguales que somos, los seres humanos, en esa materia. Hay países que tienen acceso a la bomba nuclear, al uso de la energía nuclear militarmente, y hay países que no lo tienen. O sea, estamos frente a un mundo desigual en ese sentido. Yo me quedé loco porque empiezo a ver, hice como un análisis de la distribución de las bombas nucleares. Tiene países, armas nucleares actualmente, 90, Israel, Pakistán 156, Rusia 5.977, India 165, Corea del Norte 20, China 350. Estados Unidos tiene como 5.800. Ajá, pero... Pero la Unión Europea tiene como 2.000. Pero es que con una sola se destruye buena parte del planeta y nos acabamos todos. O sea, las bombas no tienen fronteras. O sea, ¿tú crees que si tú vas a poner una bomba en Ucrania, si cayó en Ucrania y los países... Y lo que queda. Además, el propio pueblo ruso está en peligro, ¿ves? Entonces, yo creo que amenazar al mundo con el uso de la bomba nuclear por un conflicto de una potencia con otro país, no me parece que tenga sentido. Yo sé que tú estuviste en la Unión Soviética, ¿verdad? Hace muchos años. Hace muchos años. Y digamos que tú ahorita no estás en esa corriente ideológica. Yo sí, yo tengo que mostrarlo. Porque esto es lo que a mí me da miedo. Ajá, ¿qué te da miedo a ti? No es que me da miedo, es que yo sé que en algún momento determinado están tentando que Putin diga volvió la Unión Soviética. Ajá. ¿Verdad? Ahora, ¿Putin es comunista? Es que yo no voy a entrar a categorizar a Putin. Yo lo que sé es que hay alguna gente... Mira, yo lo que yo sí creo, yo sí creo, en el mundo multipolar. Yo creo que a Rusia hay que respetarle su desarrollo. Pero fíjate, tú que cargas el martillo y la voz, ¿cómo te explicas que tus camaradas rusos, el Partido Comunista Ruso, están siendo perseguidos por Putin? Yo sabía que tú venías por ahí. Pero es que es lógico que te lo preguntes. No, es que además yo no me explico. Mira, el Partido Comunista de España, yo no me explico que Monedero, yo no me explico que Izquierda Unida. Hay una división ahí en Podemos. Yo no me explico porque están demasiado alineados, sodomizados por el discurso de la OTAN en Europa. Porque hablar ahorita de manera crítica, hay un periodista ahorita que lleva 10 días desaparecido porque estaba hablando a favor de Rusia. Están colocando frases en las embajadas de Rusia, asesinos. Hay una rusofobia. O sea, prohibieron una cátedra de Dostoyevsky. Bueno, sí, eso me pareció una... O sea, prohibieron los gatos felinos rusos. Ahora... Mira, le quitaron la posibilidad a los atletas paraolímpicos rusos de participar. Y salieron ellos en una cosa hermosa cantando su himno. Pero es que perdóname, el uso del deporte, Pedro, mira, yo tengo un poquito más de años que tú. Y el uso del deporte siempre ha sido, en la política ha sido tradición. Los soviéticos boicotearon unas olimpíadas norteamericanas, los norteamericanos boicotearon las olimpíadas de Moscú, donde estaba el osito Misha. ¿Te acuerdas? No sé si tú eras muy niño o lo mejor. No te acuerdas, yo no lo recuerdo. Es decir, el deporte siempre ha sido utilizado como arma de guerra. No, y contra nosotros lo han hecho. Bueno, Alejandra Benítez, que trabaja también aquí, que es compañera de trabajo de Venezuela News, a Alejandra Benítez no la dejaron entrar a participar. Creo que en Canadá no la dejaron entrar a participar en un Juego Olímpico. Ahora, también pongámonos en las víctimas, fíjate, en las víctimas de la guerra. Por ejemplo, los miles de personas que salen huyendo de la guerra, del conflicto. O sea, ¿por qué siempre tiene que privilegiarse la lógica militar, la lógica territorial, la lógica de la superpotencia por encima de la vida humana? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los decisores de tomar la medida de bombardear un pueblo, de decir que me desocupan Kiev porque voy a bombardear? O, por ejemplo, los decisores de la ocupación de Irak. O sea, ¿qué pasa por la mente, por el corazón, por el cerebro, por los intestinos de una persona que toman esas decisiones? ¿Por qué hay una intención tan deliberada de invisibilizar conflictos? Porque, por ejemplo, está pasando de lo de Kiev. Una persona apoyada por los Estados Unidos, un presidente apoyado por los Estados Unidos, un ejército que se llama el ejército Azov, ¿verdad? Que son un montón de gente que se coloca frases. No sé si has visto que los milicianos ucranianos que apoyan a Zelensky se colocan frases nazis, se colocan frases que colocaron en el holocausto nazi. Pero fíjate que... Verdad, es la puerta de entrada del holocausto nazi en donde hacía la masacre. Y Ucrania fue uno de los países que más muertos puso también dentro de... Producto de la acción del nazifacismo. Entonces, yo lo que no me explico es por qué... Decir que toda Ucrania es nazi no es verdad. ...por qué Estados Unidos sigue jugando a la guerra. O sea, ¿cuál es el papel? Ajá. ¿Qué es lo que tienen que demostrarle al mundo? Pero es el único jugador en ese juego, es el único jugador. O sea, lo que es lo que me gusta es equilibrar las cargas. Estados Unidos está... Mira... Pero equilibremos las cargas. O sea, perdóname. Escucho una cosa. Escucho una cosa. La lógica de la superpotencia es la misma. O sea, las zonas de seguridad. Ajá. No me coloques una base en Cuba porque atenta a mi seguridad. No me coloques una base en Ucrania porque atenta contra mi seguridad. Es decir... Bueno, pero es que Estados Unidos cuando vino para acá el vicepresidente ruso andaba todo asustado. ¿Qué hace el vicepresidente ruso? Bueno... ¿Por qué están los rusos en Venezuela? Los rusos llegaron 10.000 rusos haciendo turismo en San Agustín. ¿Qué hacen los rusos en San Agustín? ¿Van a poner una base militar en San Agustín? Se reúne Zelensky con el presidente de Estados Unidos, entonces también se alarman los rusos. Porque es lo mismo. Es la misma dinámica. Es, por ejemplo... Claro. Aquí, por ejemplo, fueron a reunirse en Bogotá tres gobernadores opositores con Story, ¿verdad? Sí. Bueno, y entonces tú ves un escándalo que fueron a entregar la soberanía. Yo no lo comparto. ¿Ves? Ok, pero bueno, pero Didalco Bolívar quería reunirse con Story, que es del chavismo. Pero yo no lo comparto. Yo no lo comparto. O sea, yo creo que hay que... Así como dijo Putin, hay que desnazificar la política en Ucrania, ¿verdad? Porque sí había gente nazi, ¿verdad? Porque están soltando pederastas, porque están haciendo un montón de cosas locas, porque infiltraron... Perdóname. El Ministerio de Interior infiltró... O sea, la guerra la hacen con pederastas, ¿cómo es eso? Soltaron... Hubo una orden de Zelinsky... Bueno, de soltar presos para que combatieran en la guerra. Sí, pero el sector de pederastía... Como aquí también dijeron, aquí no dijo Iris Varela, que es amiga tuya, amiga mía, que iban a soltar presos para que ayudaran a defender la revolución también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y en esos presos ahí hay de todo. Es lo mismo. O sea, están actuando igual. O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que recomendó, lo que anunció Iris Varela y lo que está anunciándose en México? ¿Cuál es la diferencia? A mí me parece que el papel de Estados Unidos es de... Acabemos el mundo. Es de... No me interesa porque no estoy combatiendo mi guerra en mi territorio. Y es lo que siempre ha jugado los Estados Unidos. ¿Ves? Es... Porque además lo decía Melenchón, un político francés. Decía... Diplomacia radical. O sea, ¿qué papel? O sea, si están diciendo que Ucrania sea neutral en no entrar a la OTAN, porque es un acuerdo que viene no solamente desde hace poco, desde el 92, sino que viene desde la Segunda Guerra Mundial, porque hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial no se hubiese ganado si no hubiese estado o si Rusia no hubiese ofrendado 50 millones de almas, ¿verdad? 20 y pico millones, 26 millones. 30 millones. 30 millones de personas. 30 millones de muertos. Ahora, pero también los aliados pusieron su cuota. Todos los pueblos... O sea, Estados Unidos puso quizás en mucha menor medida porque entró después al conflicto. Pero todos colaboraron. O sea, hubo una alianza entre todos los sectores no fascistas para derrotar al fascismo. Y sin embargo, bueno, mira que todavía tienen raíces muchos de estos grupos. Pero es que hay grupos ultraderechas que apoyan a Putin. Hay grupos de izquierda que lo apoyan. Es decir, aquí las categorías ideológicas parecen no servir para entender lo que está pasando. Hablaba y me encontré estos días yo caminando, como hago todos los días, me encontré con un compañero del chavismo, un viceministro muy amigo, ¿verdad? Y entonces me decía, caramba, tenemos que resetearnos porque no entiendo. O sea, ¿cómo es eso que los franceses de derecha apoyan a Putin, Bolsonaro lo apoya, tiene la simpatía de Trump, pero también lo apoya Maduro y lo apoyan los nicaragüenses? Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Las categorías, digamos, están transmutando a otras cosas. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el reacomodo del mundo y estamos en una lucha por la hegemonía en el nuevo orden mundial que no termina de configurarse. Porque nosotros ni siquiera vamos a ser un desencadenante también, Venezuela. Sí, bueno, claro que puede ser. Es más, podemos llegar a ser un actor más allá de lo declarativo si se dan ciertas condiciones, ¿verdad? Bueno, cuando la crisis de los misiles en Cuba, casi se prende el parampano aquí en Latinoamérica. Al día de hoy no sabemos el impacto de las sanciones a Rusia en la economía venezolana. Pero para que tú te des cuenta, imagínate que los rusos lleguen y colocan, bueno, una base nuclear aquí en Venezuela. Bueno, yo no estaría de acuerdo. ¿Tú no estarías de acuerdo? Y saldría a protestar contra eso. ¿Tú no estarías de acuerdo, verdad? No estaría de acuerdo. Es lo que está pasando con Rusia. O sea, porque están permitiendo que un ejército como el ucraniano... Y si es Estados Unidos, tampoco estaría de acuerdo, ninguno. ...un país como el ucraniano esté fortaleciéndose. Haya gente que ha sido asesinada por ser ruso parlante. ¿Tú conoces de esa historia? O sea, Donetsk, Lugansk, Donbass, ¿verdad? Exacto. Gente que fue asesinada nada más por hablar ruso. Tanto derecho a la soberanía tiene el pueblo, por ejemplo, de Donetsk y quiere ser república y si votó un referendo a favor de la independencia tiene derecho, como tiene el pueblo ucraniano a ser independiente de Rusia. O sea, no se puede considerar que es que Ucrania es una parte de Rusia y como tal yo avanzo hasta allá porque somos rusos todos, porque no es verdad, ¿entiendes? Entonces, ahí hay, claro, elementos históricos que privan en todo este conflicto. El acuerdo de Minsk. Entonces, claro, a veces uno parece medio hippie, ¿verdad? Y dirán, oye, pero este tipo es medio hippie, ¿eh? ¿Qué es eso que dicen? Bueno, que a los tibios los vomita Dios. No, tú tienes que estar con Putin o con Estados Unidos porque si no eres, qué sé yo, eres tíercol de perro. Estamos en un momento tan convulso que, bueno, lo que pasa es que, bueno, tic para los jóvenes. Ajá. Estamos en un momento tan convulso en que el residente de Calle 13 le dio una recoñaza a Jay Balvin. Sí, que le dijo que parecía una... Le dio una recoñaza. La Guerra Fría se está trasladando al reggaetón. Bueno. O sea, imagínate qué es lo que está pasando, cómo estamos en la vida. Pero bueno, aquí se traslada al reggaetón, se traslada al deporte, se traslada a todos los ámbitos de la vida, ¿ves? Sí. Porque a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que era una guerra que tú te... La gente se enteraba a través de transmisiones de radio que eran básicamente remotas muchas veces, y se enteraba a través de lo que decían los medios. Hoy en día nos enteramos en tiempo real, y es a veces difícil diferenciar lo que es verdad de lo que es un fake, ¿verdad? Por ejemplo, te publican una imagen... La maquinaria de fake ha sido horrible. Bueno, pero también que están pasando cosas reales. No se puede ocultar la realidad. No me vengas a decir que todo es fake, ¿verdad? No, no. La ocupación de Ucrania no es fake, ¿verdad? No, no. Es un hecho concreto, ¿verdad? Te estoy diciendo que todo es fake. Y la cantidad de muertos de lado y lado no es fake. Ahora, sí hay de repente que por la propia manipulación de la información... Bueno, la señora que utilizaron de imagen en los Estados Unidos era mentira. Era una señora del 2018, y que habían dicho que era un bombardeo, y utilizaron la misma imagen. También como dice que si se fue el presidente... O como la niña que supuestamente habían violado cuando la guerra de Irak en el 91, que al final era hija de un diplomático, de un embajador en otro lado. Bueno, la ocupación de Irak se hizo sobre la base de un gran fake del presidente de los Estados Unidos en su momento. Exacto. Y ese es el problema, porque después salen unas narcis... Pero también lo han hecho otros. Ay, sí, nos equivocamos. Era mentira lo de Irak, que había un arma de toque masiva. Un millón de muertos. Sí, perdón, exacto. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Eso no se puede hacer. Como tampoco se puede, en nombre de la seguridad de una potencia, bueno, ignorar los llamados de la comunidad internacional, provocar una conflagración como la que estamos viendo, y de repente decir, como si te digo te echo el refresco encima, te lanzo una bomba atómica. Usted dice que fueron ocho años duros, candela... No, pero también... Pero es que esos ocho años... Sí, yo entiendo la Revolución Naranja. Yo recuerdo, yo recuerdo... En el 2014 estaban haciendo Ucrania y Venezuela. Pero ¿por qué se levantan esos pueblos? ¿Por qué, por ejemplo, cae el Muro de Berlín? ¿Por qué se produce la rebelión en Hungría en 1956? ¿Por qué se produce la Pimavera de Praga en 1968? Porque los pueblos terminan de no calárselo, ¿vale? De repente no se calan modelos, digamos, totalitarios, como hubo el Caracaso aquí en Venezuela, o como hubo el triunfo de Chávez en el 98. O sea, son momentos en los cuales los pueblos no se la calan. Yo te voy a decir una pregunta. Te voy a hacer... No una pregunta. Te voy a hacer una reflexión al voleo. ¿Qué pasaría si Estados Unidos a esos países a los cuales quiere derrotar y derribar militarmente no les hubiese hecho, y te estoy hablando de Europa del Este, y te estoy hablando de la Unión Soviética, toda la acción de sabotaje, de bloqueo, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado con esos pueblos? Porque hay una gente ahorita y hay abuelos que están saliendo. ¿Verdad? Diciendo, verga, yo extraño a la Unión Soviética. Bueno, hay gente que le extraña. Hay gente que le tiene pavor a que vuelva. En la Unión Soviética yo podía salir con mis hijos y podía vacilar. Y hay gente que le tiene terror a que vuelva un Stalin. ¿Por qué? Porque, bueno, vivieron en carne propia, coño, la represión del stalinismo, vivieron en carne propia el asesinato de Trotsky, por ejemplo, que lo mandó a matar el stalinismo, lo que fue el fusilamiento de personas por ser disidentes, el zapeo entre los ciudadanos, incluso hijos pajeando papás y todo eso que se vio, que se ha visto. Y bueno, tú viste la película aquella que en Cuba la llaman la vida de nosotros, la llaman en Cuba esa película, que es la vida de los otros, que era a propósito de la policía política, de la RDA. Y mira, yo vengo del comunismo y yo tengo que admitir que una cosa es el sueño de un comunista o la lucha de un comunista en la resistencia y otra vaina es el comunista en el poder, ¿verdad? Porque el comunista en el poder, bueno, se vuelve intolerante, se vuelve represivo, no acepta un pensamiento sino el pensamiento único, no acepta disidencia, no acepta debate y bueno, todo es el uso de la fuerza del poder. Y entonces, fíjate, tú, yo me quiero... Tú vienes del partido comunista. Pero te voy a decir algo, sí, sí, yo nunca lo niego. Yo no niego eso, yo fui comunista y hoy en día... Tú ahorita te consideras socialdemócrata, ¿cómo te consideras? Yo me considero un tipo de izquierda democrática, es mi definición, ¿verdad? Izquierda democrática. ¿Verdad? Y así me siento bien. Ahora, te voy a decir algo. Yo me siento identificado con aquel ciudadano, por ejemplo, que está en Irak y fue víctima, él o su familia, de la ocupación norteamericana. Me siento en su dolor, me pongo en su dolor. Pero me siento en el dolor también de los ciudadanos ucranianos que están huyendo, que no son responsables de esa confrontación. Coño, que tienen derecho a la vida, que tienen derecho a que se les respete su existencia. Y me pongo, ¿saben quién? También me pongo en esos refugiados, los que son aceptados en la frontera con Polonia y con otros países. Y me pongo, sobre todo, en la piel de los negritos que no lo dejan pasar para allá. ¿Entiendes? Que no lo dejan salir de Ucrania. Me pongo, o sea... Esos son los dobles raseros. Esos son los dobles raseros. Porque hay un montón de gente en Europa. Ay, qué bonitos los ucranianos. Tienen los ojos verdes, son bellos. Son los migrantes diferentes a los que vienen de por allá del mar. A los que vienen del mar, del mar, del mar. Exacto. Que son un montón de negros, musulmanes, que hay un montón de historias extrañas. Que yo también lo vi. Lo que estamos viendo es la represión que hubo contra los migrantes que llegaron a Melilla, ahí en España. Y bueno, y que fueron maltratados, ¿ves? Es decir, hay de todo. Y tú son colocados, tirados en el... Tú los ves en el piso y los miras como si fueran unas especies distintas, unos animales que tienen allí. Esa es una realidad, ¿ves? El racismo, ¿verdad? Y entonces yo te decía que los sectores del extremismo terminan juntándose y terminan las visiones extremistas de la política y de la vida y de la religión, pues opacando los consensos, opacando, por ejemplo, reglas de juego. O sea, hay unos límites, hay unas reglas de juego que deberían establecerse. Y entonces uno de los grandes conflictos que tiene la humanidad hoy, el mundo que quiere paz, que quiere paz con justicia, con igualdad, etc. ¿Qué coño vamos a hacer con Naciones Unidas? O sea, ¿cómo hacemos para que las Naciones Unidas puedan realmente ser Naciones Unidas, ¿verdad? Y puedan cumplir con su rol. Por ejemplo, se está planteando hace muchos años, cuando yo estaba en la Cancillería, lo recuerdo mucho, una reforma del sistema de Naciones Unidas porque como está, no funciona, no resuelve los conflictos. Al final las potencias se nos da la gana. Siempre nos pasa, por ejemplo, con el tema del bloqueo a Cuba, siempre todos los países votan a favor de Cuba y no pasa absolutamente nada. O el tema de las condenas, de las guerras que ha pasado con el tema de Israel, ¿verdad? Que cada cierto tiempo bombardean el pueblo palestino y no pasa absolutamente nada. O como pasa ahorita, que en la mayoría de los países condenan la intervención rusa en Ucrania y coño, tampoco pasa nada. O sea, estamos ante lo mismo. O lo que está pasando en Yemen, ¿ves? Que están asesinando un montón de gente y no dicen nada. O el tema deliberado de la ausencia de información con respecto a lo que pasó en Donbass, en Lugans, ocho años. Y lo que pasa, por ejemplo... De 2014 al 2022 no salió ni una noticia. Bueno, lo que pasa con los Zaharabu y también que hay una guerra... 14 mil personas fueron asesinadas por el ejército ucraniano, por las milicias ucranianas, por el ejército de Azov, por el montón de extremistas que se creen nazis, que se creen superioridad racial y que ellos dicen que ellos pueden ser el elemento de estanque de Rusia y de la influencia de Putin. Te quiero ver también con la misma énfasis, coño, condenar, por ejemplo, los abusos del ejército ruso en Ucrania también, condenar los abusos, la muerte de civiles, coño, eso que vimos, por ejemplo, de un carro que fue aplastado por un tanque, bueno, por ejemplo, cosas así. Yo entiendo, está bien el martillo y la hoja, pero fíjate que... Porque yo soy comunista como tú, toda la vida. Pero cuando tú fuiste comunista, tú eres comunista toda la vida. Tú eres comunista toda la vida, Abelachao, chau, chau. Abelachao, 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 chau, chau, soy comunista toda la vida y comunista... Bueno, si cantas esa canción a lo mejor en Rusia te ponen preso porque los comunistas lo están poniendo preso en Rusia. Si siguen así, si siguen así... Y aquí en Venezuela ya casi va a ser un delito también. Si siguen así con el caso de Putin, de intoxicación informativa, de ataques deliberados, ¿verdad? Porque además, bueno, ¿qué hace Estados Unidos? Una estrategia gebeliana nazi, ¿verdad? De desinformación permanente, de censura, la libertad de expresión. Va a terminar Putin diciendo, bueno, volvió la Unión Soviética acá, vamos a ver qué vamos a hacer ahorita. En cualquier momento ahí sale, bueno, salió el espíritu de Lenin, de Stalin, ¿qué va a hacer el camarada Putin entonces? ¿Qué está pasando aquí, hermano? ¿Qué va a hacer el camarada Putin con los multimillonarios esos rusos? ¿Le va a quitar el capital? ¿Le va a quitar el capital? ¿Le va a quitar el capital? Ah, no hay, no hay capitalistas rusos, no hay, son camaradas que están al cargo de informaciones, a cargo de empresas populares, las controlan, bueno, unos camaradas gerentes que viven mejor que sus trabajadores, que tienen yates que andan haciendo. ¿Qué falsa hipocresía que a ti te hable Estados Unidos en el discurso de Estado de la Unión de que vamos en contra de los oligarcas rusos? Ajá. No seas tan desgraciado, Hunter Biden es un multimillonario, pero es que hay oligarcas de todos los signos. Que tiene una empresa de gaje en Ucrania, que aparte de eso todo el mundo sabe que tiene problemas de drogadicción, Hunter Biden, el hijo de Joseph Biden, que desde el CAMP 2014 se metió en Ucrania, o sea, que Estados Unidos se hable de oligarquía así, eso es lo que dice Trump, tú estás repitiendo, tú estás repitiendo lo que dice Donald Trump, ¿Por qué? Porque Donald Trump vive diciendo eso, que el rollo en Ucrania es el hijo de Biden que está allá. Pero es que, hermano, en el 2014, Hunter Biden se metió y tiene la primera empresa de gas, ¿verdad? Más fortalecida, privada. Y no existe capitalista ruso. ¿Ah? Tú que sacas la bandera del Martí y la Ojo. ¿Qué tiene que hacer Joseph Biden con una empresa de gas para tratar de quitarle el Nord Stream y la influencia rusa que tiene de exportar gas? Yo no sé qué tiene que ser, yo no lo voy a defender porque ni siquiera conozco a ese señor. Entonces que hablen de oligarquía. Pero es que, perdóname, oligarquía hay en Estados Unidos, oligarquía hay en Venezuela, oligarquía hay en China, oligarquía hay en Rusia. Mira, tú sabes una cosa. tú sabes, yo te decía que la gran derrota de la Revolución Soviética, de la Unión Soviética, fue una derrota en el ámbito económico. El capitalismo, quieras o no, le ganó la batalla al socialismo real. Claro, ¿cómo la ganan? Ya nos estamos dando cuenta cómo la ganan. Pero lo derrotó. Lo que pasa es que éramos carajitos, pero ahorita nos damos cuenta cómo la ganan. Putin el demonio, Putin el come niño, Putin el asesino, ah, pero no te dicen que estaba un Zelensky, ¿verdad? Que asesinaba gente, que crucificaban gente, pero que nunca salió una noticia en ocho años, nunca. Ok. Una noticia sobre la masacre, 14 mil personas murieron. Pero no me digas que es que Putin es un niño indefenso que se está defendiendo. Yo no estoy defendiendo a Putin por Putin. No, claro que lo está defendiendo. Coño, no vas a estar defendiendo a Putin. Pero bueno, vale. Tú lo estás defendiendo a Putin. Lo que sí te digo, yo soy un hijo de Putin. Ajá. ¿Verdad? Y lo que pasa es que no te quiso reconocer. Lo que pasa es que no te quiso reconocer. Tiene ese conflicto. Tamanis Putin, por favor, venga y reconozca aquí a... Mamá, ¿qué hiciste en esa época? No te quiso reconocer Putin, chico. Ah, mamá, una canita al aire, no puede ser. No, pero mira. Imagínate tú, que yo me llamo Vladimir y yo no soy hijo de Putin, ¿tú sí? No, pero yo te voy a decir una cosa. El papel, el papel de comunicadores en defensa de la verdad que tú tienes y la verdad que yo tengo. La verdad es poliédrica, como me dijo a mí una vez una alcaldesa en Canarias. ¿Qué significa eso? Que tiene varios lados. La verdad no es de un solo lado. O sea, hay cosas en las que tú dices que tú tienes razón, tienes elementos de la verdad. Y hay cosas donde quizás yo tengo elementos de la verdad. Y además, nadie es dueño de la verdad absoluta. Lo que ocurre es que al final, la verdad terminará defendiéndose sola y apareciendo, ¿verdad? Más allá de las versiones, de las contraversiones. Porque fíjate, por ejemplo, tocando un tema venezolano, Pedro, aquí cuántas veces no se habló pues de que la guerra económica, el dólar, no sé qué, que bueno, y al final terminó el dólar paralelo igual que el dólar oficial y terminamos, digamos, haciendo lo mismo que muchas veces se dijo que no se iba a hacer, abriendo las puertas a la inversión extranjera, eliminando normas que supuestamente eran normas socialistas para abrir las puertas a la penetración del capital extranjero. Y bueno, y se hace en detrimento incluso de las condiciones de vida de los trabajadores. Es decir, hay mucho de doble discurso también en ese campo. Y Rusia, bueno, le abrió las puertas al capitalismo. O sea, mejor dicho, el capitalismo ganó esa batalla. Había otra realidad. Ganó la batalla ideológica, pero también ganó la batalla. No porque el capitalismo sea mejor o peor, sino... Es para que tú te des cuenta de que el proyecto histórico de los Estados Unidos siempre ha sido de hegemonía total y de unidimensionalidad, como lo decía Herbert Marcuse, ¿verdad? Como lo decían esos filósofos de la escuela crítica, de la escuela de Frankfurt, de la unidimensionalidad del pensamiento, ¿verdad? Que no aceptan, porque es que estén persiguiendo a periodistas rusos que son latinoamericanos. Pero se parece mucho eso a lo que fue el modelo soviético también. O sea, el modelo soviético fue eso, pensamiento único, partido único, pensamiento único. ¿Consideras que Estados Unidos y la OTAN se parecen a ese modelo que tú criticaste de pensamiento único? ¿Hay pensamiento único ahora? Perdón, cuando tú eliminas el acceso de la gente a medios diversos que te muestran otra versión, evidentemente hay la idea de ocupar el espacio comunicacional, de apropiarse del derecho de los pueblos a la información, a lo que llamaban antes el nuevo orden informativo internacional. A mí me empezó, mira, aquí hay un dato relevante que yo te voy a dar que nos hicieron el equipo, me lo hizo a mí personal, digamos, el equipo de investigación, me tocó leerlo. Datos relevantes, solo en el primer mes de pandemia, en 2020, YouTube identificó más de 200 mil videos como peligrosos o dañinos sobre el COVID-19. Yo creo que ahí empieza el primer acercamiento a la censura, porque hubo gente que podía decir las cosas, yo no me quiero vacunar, ese es problema tuyo. O sea, en base a tu racionalidad tú vas a definir, ¿me entiendes? Si te quieres vacunar o no, pero te quitaban el video, como le quitaron la cuenta Twitter a Trump, que no es un tipo que yo amo o que... Pero coinciden en el amor a Putin, ustedes dos. Bueno, somos hijos de Putin. Ha resultado una categoría de amplia censura en esta red social. En los últimos días... que tú eres una especie de Putin y Trump. Ajá. No, ¿qué pasa? En los últimos días, Meta, Facebook e Instagram han bloqueado todas las cuentas de RT y Sputnik en la Unión Europea. App Store retiró de su servicio y descarga la aplicación de RT en todos los países de Rusia. Todo eso está pasando. Twitter ha iniciado una cacería justificarles como medios controlados por el gobierno ruso. Esa es la otra cosa. ¿Tú te imaginas que nosotros controláramos Twitter y le colocáramos a Carla Angola periodista controlada por el gobierno de los Estados Unidos? Pero aquí ha pasado... Eso nada más ha pasado con Rusia y China. Aquí han bloqueado páginas. Mira, hasta Porrea, que son camaradas de izquierda, están bloqueados también. No pueden salir libremente. La gente tiene que buscar una vía para poder ver a Porrea, por ejemplo. Pero el gobierno le coloca a alguien... Esta persona es financiada por la Porrea. Pero no, pero te lo bloquean con Atel, te lo bloquean, te lo bloquean, por ejemplo. Y otras páginas. De repente, por ejemplo, a mí no me gusta... Yo no estoy de acuerdo con Alberto Federico Roel, pero, coño, que quiera ver la patilla que tenga libertad de verla. La Unión Europea decidió bloquear la señal de los medios rusos, Rusia, Tudey y Sputnik en los 26 países que conforman el bloque. Y te quitan la licencia de periodismo. No puedes ejercer el periodismo. Ah, bueno, ven acá, pero ocurre igual también de estos lados. Ocurre lo mismo. Te persiguen periodistas. Te matan periodistas en el Medio Oriente porque de repente no están de acuerdo con los talibanes. Te censuran medios. Te prohíben, por ejemplo, utilizar en Rusia la palabra guerra, pana. Entonces, ¿cómo tú defines eso? Bueno, la caravana que está paseando por las calles de Kiev. No puedes hablar de guerra, no puedes hablar de ocupación, no puedes hablar de represión. O sea, entonces, estamos ante... Estamos en una disputa geopolítica. Exacto, pero al final, ambos utilizan herramientas que terminan censurando, que terminan limitando las libertades individuales también. El derecho, por ejemplo, individual a la información, el derecho a la vida, etc. Tienes unas frases ahí. Jean Paul Sartre dice, paz no es la ausencia de guerra, es una virtud. Ajá. Un estado mental, una disposición para la benevolencia, la confianza y la justicia. Ajá. Aquí dice, Karim Boyer, cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los que mueren. Bueno, por lo general mueren gente inocente. Baruch Espinosa dice, dices que una buena causa justificó incluso la guerra. Yo contesto, una buena guerra justifica cualquier causa. Bueno, aquí hay muchas frases, por supuesto. Cosas están pasando. ¿Qué te pareció el capítulo de hoy? Bueno, me parece que está bien. No terminamos a coñazo. No, no hemos terminado a coñazo. Pero imagínate que yo, que esto fuera una bomba atómica y yo te he hecho esta vaina encima. A ti no te va a gustar y me vas a responder con lo que tienes ahí, ¿verdad? Es decir, que no haya eso, o sea, que no ocurra que un presidente no se puso los lentes y tú vas caminando y tropezó el botoncito y nos jodimos todos, que no ocurra eso. O que no ocurra que un presidente se extralimitó y se le fueron los tapones y pisó el botón y nos fregamos todos. O sea, la humanidad no puede depender de que unos países que tienen armas nucleares, bueno, decidan o no decidan que esto continúe. No habrán molestado tanto a ese oso ruso que siempre le denominan. Perdóname, pero es que hoy, yo por ejemplo entrevisté en estos días a Lloyd Torres que dijo que Occidente despertó al oso ruso y no se imaginó cómo iba a reaccionar. Evidentemente, también hay una hipótesis de que Occidente provocó la guerra para retar a Putin y medir hasta dónde estaba dispuesto a llegar y resulta que el hombre, bueno, como que no tiene límite, el hombre no tiene orillas, ¿ves? ¿ves? Dicen que es más peligroso que un mondongo pichi. Padre, ¿hmm? Padre, haz lo que tu corazón indique. No, mentira. Te lo pedimos, señor. Bueno, esto fue un capítulo más, tercer capítulo de entre calvos, no, par de calvos. Par de calvos. Con ideas diferentes, disímiles. Por favor, señor Putin, reconozca a este muchacho para que se tranquilice. Mamá, deja de andar en juergas en la Unión Soviética. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ya saben que pueden vernos a través de nuestro portal web Venezuela News punto com y de su canal de YouTube y el canal de YouTube de Vladimir Villegas. Vladimir Villegas TV en YouTube también, por supuesto. Y me despido en ruso. Dasvidania, Spakoyna Noche. ¿Qué quiere decir eso? Adiós. Pase tranquilas noches. Yo voy a despedirme en Barranquillero. Juega vivo, Putin. No, cálmate, cálmate, Putin. Bájale dos, bájale dos, Putin. going, starch, pater, hiper, loco. tú sıxed en Veracomote. coи, loco, loco,